bienvenidos al canal soy walter arce 7 como siempre te traigo un nuevo contenido para disfrutar deja un buen like y tu comentario si te ha parecido este contenido suscríbete al canal que es gratis y saludos a todos mis suscriptores ya amigos vamos a ello ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un vial de estimulantes será útil. Gracias. 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 Asana. Fuiste caballera jedi antes de que traicionaras a nuestra orden. Es hora de liberarte. la parte. Agregamos. ¡Ah! 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 Sí. Está bien. ¿Qué pasa? 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 ¿Estáis ahí? Volvamos a la mantis. Si los demás lograron salir, los veremos en el hangar. Si no... ¿Qué pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Estáis vivos? Gracias a este loco, hijo de Gundark. Te han herido. Me las apañaré. ¿A qué le he pasado a la Inquisidora? Muerta. Pero Gavs y los gemelos tendría que haber... Sabían de sobra lo que venían. Tenemos que llegar arriba e informar a Soh Guerrera. Así honraremos a los caídos. Tienes razón. Sí. Bebé, llama a las aves. No contaba con este servicio de aparcamiento. Bravo. ¿Nos cubres? Voy. Vale. Yo hago de señuelo. Y tú te los cargas cuando no miren. Hora de la revancha. Hasta otra, chatarrero. ¡Nos cubres! Bien. No, 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 no. Voy a mi posición. Yo te cubro. Vamos allá. Sigo a tope. 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 Sigo a tope.